¡Ostia! Joder, esta de internet me ha jodido muy buenas chicos Nada, nada, ¡buah! Vamos a hacer pruebas para mañana, a retransmitir la final ¡Buah! Ya sé que no son horas, pero bueno, nos viene bien para hacer pruebas, pero aquí va... ¡Uff! ¡Selces! ¡ się te dos�� Record o ses 30 de en sera! вп④ jajajaj Gracias. 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 项 Mustafa. Casa Ivanic. Ahora sí. Ahora sí es tan verde. мол de puta. 15 días de la mañana. Si hay tarde cabezПeloamonte. Lo he gucken contigo, como que este más repente le pago, lo veo más fuerte en ti. no 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 ahora sí, ahora sí, ahora con este no va a la cámara chico, lo que hay que ver se ve de lujo al final y ya te digo, no iba a retransmitir bueno, pruebo, por menos mal porque hemos probado me toquen las palmas, que me conozco ya sabemos que mañana hay que traer un cable ya está sí, bueno, ya sí no es mucho, pero 50 megas estaba rojo, rojo, rojo el arma es bastante constante, los 50 mira, esto es el paradise, mira, ¿ves ahí se ha puesto loco? sí, está ahí, está ahí al final está la historieta pero bueno, ha vuelto verde al final compramos equipo para hacer las cosas que pegar y no tenemos internet en ningún lado manda cojones ahora vengo chicos la forra la hacemos donde la rica dice de los lados el domingo bueno, pues no hay que ver bueno, dice de los lados no hay que ver eso la hora bueno, que ver el domingo bueno, ahora yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.